Disco Club 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 Bien, Martín, y bueno, nostálgico también, acabamos de escuchar una cortina que sobre todo para nuestra generación es muy, pero muy conocida, ¿no? La cortina del famoso programa de Gerardo Manuel, Disco Club. Gerardo Manuel lamentablemente ha fallecido y de contracara queremos rendirle nuestro homenaje, ¿no? Así es, así es, sin duda, Gerardo Manuel fue un tipo, una persona creo que muy importante para nuestra generación en el momento de descubrir el rock, ¿no? La música en general. Sí, sí, pero claro, como tienes razón, sobre todo el rock, porque su programa básicamente apuntaba a eso. Yo descubrí, por ejemplo, a través de su programa a Kiss, que finalizando los 70, él pasaba muchos videos de Kiss. Así es. Grupo Danak también. Bueno, y otros grupos, ¿no? Y también cantantes solistas como Michael Jackson. A través de su programa, pues, vi ese famoso video Beats y también Thriller, ¿no? Así es. Yo descubrí Kiss, la verdad. Si tengo un recuerdo es eso y me acuerdo. ¿Te acuerdas que empezó como un programa? Empezó en el 78, yo no me acuerdo de los inicios de ese programa. Empezó semanal, luego lo tuvieron que hacer diario, ¿no? Pero sí me acuerdo en el 80, 81, 82, haber visto ese programa. Era diario. Y fue eso, ¿no? Fue, creo que descubrimos un montón de cosas gracias a Gerardo Manuel. Es una pérdida, creo que muy sentida y sobre todo para nuestra generación, Manuel, ¿no? Ahora, en una época donde, a ver, era complicado importar cosas. Yo no sé cómo Gerardo Manuel podía conseguir el material de los videoclips. Sí. Pero, ojo, estamos hablando de videoclips que, en su momento, eran realmente importantes, ¿no? Manuel, no había, hay que decirle a muchos de los que nos ven, no había YouTube, pues, ¿no? No había polvos para comprar. No, 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 no había internet, no existían esas cosas. No había ni Galerías Brasil en aquella época todavía, ¿no? Claro. O sea, lo último de la música, de esos momentos, él lo lograba obtener. ¿Qué eran novedades? Antes que MTV. Ojo, ¿ah? Antes. Sí, muchos años antes que MTV. Porque MTV, si no, no me equivoco, ya son pasados los 80, ¿no? Claro, claro. Pasados los 80. Y ahora MTV no es canal de música, es cualquier cosa menos música, ¿no? Mire, y por Gerardo Manuel conocí a Frágil, grupo peruano, que tuvo esa famosa canción de finales de los 70, Venía al Arco, que se comenzó llamando Viernes Sangriento, ¿no? Pero luego lo cambiaron el nombre y funcionó mucho mejor. Ah, no sabía eso, no sabía eso. Sí, 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 claro, el nombre inicial era Viernes Sangriento, pero no funcionó muy bien, le cambiaron a Venía al Arco y fue un boom espectacular. Y además, Gerardo Manuel era también músico, tenía, a ver, fue grande, el humo, por ejemplo, pero también grupos como los Chains, los Daltons también, ¿no es cierto? Un tipo muy importante y además era un tipo que decía que el rock era cultura, ¿no? Así es. Tanta verdad que tenía. Y ojo, también le gustaba la música criolla, no era un tipo que estaba sesgado solamente con el rock, sino que también exploraba otro tipo de géneros. Lo dices por mí, no. No, ¿cómo voy a decir eso por ti? Menos al aire. Pero sí, la verdad que nos ha dado mucha pena. ¿Qué programa? Yo he hablado con mucha gente. César Pita, que es nuestro amigo en común, que es profesor de la universidad, hizo un texto en el Facebook recordando a Gerardo Manuel. Y hay pocas personas que saben tanto de música, que yo conozca, como César Pita. Y también él conoció mucha música gracias a ese programa. Pero hay algo interesante. César Pita es una persona que sabe muchísimo de música, pero sus inicios fueron con Gerardo Manuel. Gracias a Gerardo Manuel, él empezó a conocer de rock. Como tantos. Pero así que nuestro homenaje es este, ¿no? Iniciar el programa así, de esta manera, con la cortina de Disco Club, ¿no? Yo te quiero contar algo. Yo a Gerardo Manuel lo entrevisté una vez por los principios del año 2000, 2003, 2004. Disco Club creo que lo había pasado a un canal, Cable Mágico creo que era. Y me acuerdo que él tenía un Volkswagen celeste. Pero era un Volkswagen que él lo amaba porque no estaba en malas condiciones. Era un Volkswagen que él lo tenía, pero así, de manera óptima. Y siempre le agregaba accesorios, cosa que lo tenía muy atractivo. Esas eran las cosas que hablaba yo con él porque era hincha de ese carrito, ¿no? El mejor auto del siglo. Era un carro que tenía en los años 70. Solo que con el transcurrido de los tiempos, él sencillamente lo reparaba, lo dotaba de nuevos accesorios y lo embellecía. Un carrazo. Era un clásico, ¿no? Un carrazo. En espíritu también. Tienes toda la razón. Pero además, Manuel, no solamente tuvimos la mala noticia de Gerardo Manuel, del fallecimiento de Gerardo Manuel, sino también de un genio de la música mundial, que es el fallecimiento de Ennio Morricone. Hemos hablado mucho también de él y creo que ha sido una muerte muy sentida también, ¿no? Mira, es una muerte sentida porque también es la culminación de una generación brillante, ¿no? En el cine. Especialmente en este campo donde directores como él no solamente han logrado, a ver, que una película sea bella por una historia, sino ellos han logrado que la película sea bella por la música, ¿no? Y recordamos justamente esa sonoridad que ha marcado también nuestra vida, ¿no? Mira, yo recuerdo a Ennio Morricone básicamente por el Spaghetti Western. O sea, lo primero que me viene a la cabeza es el bueno, el malo y el feo. Así es. Así es. Tienes toda la razón. Tiene infinidad, infinidad de composiciones. Pero él personalmente me tiene, digamos, muy fijado en la cabeza. 500 bandas sonoras y algunas de ellas, muchas de ellas han formado parte de nuestra propia banda sonora. Me refiero a nuestra banda sonora de la vida, ¿no? Este Cinema Paraíso, La Misión y, por supuesto, el Spaghetti Western que tú has comentado. Un monstruo de lo que ya, algo de lo que hablaremos al final del programa, Manuel. Y tú sabes que nunca aprendió inglés. Trabajando para la gente de Hollywood, él se resistió a aprender inglés y hablaba en italiano. Y bueno, tenían que arreglar a los que lo contrataban, ¿no? Por ahí leí que los directores estaban, aunque elegían a Ennio Morricone como el compositor de su banda sonora, estaban inmensamente presionados por crear una obra que esté a la altura de la música de Ennio Morricone, ¿no? Pero, en fin. Pero, Manuel, empezamos este programa volviendo a la coyuntura. Y volviendo a la coyuntura del coronavirus, por supuesto, que es un problema que se mantiene con nosotros, pero lo vamos a llevar hacia la parte económica. Sí. Hoy vamos a tener en el programa a Álvaro, perdón, Eduardo Recoa. Eduardo Recoa. Eduardo Recoa. Álvaro, no, lo vamos a tener a Álvaro después. Un futbolista uruguayo. Bueno, un ex futbolista uruguayo notable. Pero ahora vamos a tener a Eduardo Recoa, colega. Así es. Porque también es docente, pero es economista. Y con él vamos a hablar acerca de las proyecciones económicas que él maneja. Porque hay economistas que manejan unas proyecciones que son catastróficas, ¿no? Prácticamente nos están diciendo que vamos a hacer un agujero negro. Pero me parece que Eduardo Recoa tiene otro tipo de mirada, a pesar que va a ser complicado, no va a ser fácil. Sí, sin duda, sin duda. Pero nos va a dar otro tipo de argumentos. Yo creo que va a ser interesante poder compartirlo con las personas que ven el programa. Pues vamos directamente con Eduardo Recoa, que seguramente nos va a levantar un poco el ánimo, Manuel. Vamos con él. Listo. Vamos con Eduardo. Bueno, amigos, regresamos al programa y ahora ya estamos con nuestro invitado de esta primera parte, Eduardo Recoa, economista. Con él vamos a conversar sobre las expectativas económicas que tiene no solo el país, sino la región, el mundo, con este asunto del coronavirus. Pero nos vamos a preocupar, obviamente, por la realidad del Perú. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Manuel, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bienvenido, Eduardo. Eduardo, fíjate, con Martín estábamos conversando antes de empezar el programa y estábamos comentando acerca de varios economistas que están haciendo predicciones bastante apocalípticas, ¿no? Incluso han hecho comparaciones que tienen que ver con la guerra con Chile, comparaciones que referencian los años 80, los terribles años 80. ¿Qué nos espera, considerando que de pronto, ojoa, de pronto, para fin de año, podríamos estar ya en el mundo teniendo la posibilidad de una vacuna? Es un número, ¿no? Porque ya entraríamos a una etapa de normalidad. Si es que se concreta lo que te estoy diciendo. Correcto. A ver, la verdad que los números ahorita no son datos que podríamos decir que sean tan duros. No es que no respete los números que ha votado recién hace un par de semanas el Fondo Monetario y hace un mes el Banco Mundial. De hecho, son números serios, pero recordemos que son ajustes, ¿no? Claro. Pero yo creo que los datos que tenemos aún son, si bien es cierto, son más fuertes que hace tres meses, todavía no son tan, digamos, datos sólidos, datos duros. Y mientras no tengamos más datos, mientras no tengamos más datos de un impacto sobre la economía, la verdad es que vamos a ser menos, digamos, opinantes, ¿no? Lo que quiero decir no es que esté de alguna manera minimizando un impacto de cara al semestre que nos queda. Va a haber un impacto, va a haber un golpe fuerte, pero hay economistas, a ver, no somos economistas que preferimos hablar de formas cualitativas antes que cuantitativas. ¿A qué me refiero, Martín, Manuel? Bueno, hay economistas que consideran que la recuperación económica tras una recesión atípica como la que estamos viviendo es más de formas que de números. Claro, hay algunos que mencionan la guerra del Pacífico, eso ha pasado hace 140 años, eso fue totalmente ya jalado en los pelos, pero sí, la crisis de los 80, la crisis de los 90, la recesión de los 2000, los de la primera década de los 2000 ha sido importante, pero han sido, en paréntesis, recesiones financieras que han atacado las finanzas. Ahora, esta recesión atípica está atacando, ¿qué cosa? La economía real, básicamente la chamba. Eso es un paréntesis, ¿no? Para contextualizar lo que voy a decir. Nosotros decíamos, hay economistas que tenemos tres formas de medir los golpes macroeconómicos. La primera forma es la fea, digamos, que es la que no queremos, que es una L, una L donde vemos que ya no va, ante la caída, no va a haber una recuperación. Simplemente va a ser un estancamiento secular, como decimos los economistas, que es una palabrita media rara, simplemente cae, ¿no? Y va a seguir una trayectoria plana de crecimiento, en comillas. La segunda opción, que es la opción que todos los economistas quisiéramos en estos momentos, es la de una V, ¿no? Una V donde, a la caída, casi, casi automáticamente le responde un crecimiento. La tercera opción, que es nuestro escenario base, y es la más probable, es que sea una U en forma de U, ¿no? Pero una U con una base muy ancha. ¿Eso qué significa, Martín Manuel, que el crecimiento va a ser lento, va a ser tardío y va a ser torpe? Es decir, las tres T, ¿no? Lentitud, tardanza y torpeza. Lentitud, tardanza y torpeza, ¿por qué? Porque no vamos a ver mayor, digamos, señal alcista en la producción, yo te diría que todavía hacia el resto del año, hacia el resto del semestre. En el mejor de los casos, vamos a ver un primer trimestre de 2021, quizás un primer semestre de 2021, donde sí vamos a ver que ya, digamos, la producción, el ritmo de producción ha aumentado. Lo que sí, y con esto termino, yo creo que en este escenario base, que es el de la U, ¿no es cierto? Vamos a ver que el empleo sí se va a acelerar, y esa es una buena noticia que quisiera compartir con los oyentes y con los que vienen con PCTB. El empleo sí va a tener una dinámica distinta, va a ser mucho la dinámica del empleo o de la empleabilidad, va a ser más rápida que la de crecimiento, y más adelante ya lo voy a explicar, porque para muchos, sobre todo para los que estudian economía, pues esto les debe resultar un poco curioso. Pero sí, esos son los tres escenarios básicos, Martín y Manuel. Eduardo, claro, y a los datos catastróficos que mencionaba Manuel en su pregunta, también fuera de nuestras fronteras, ¿no es cierto? Los analistas han apuntado que, evidentemente, la región latinoamericana va a ser una de las regiones que va a sufrir más toda esta recesión, esta crisis económica. Pero, sin embargo, hay dos países que podrían tener una mayor recuperación, o por lo menos una recuperación más rápida, que son Chile y Perú, ¿no? Gracias a su disciplina financiera y económica a lo largo de los años. Ese es un escenario que tú contemplas, y efectivamente, también mencionaban el año 2021, no para 2020, que evidentemente es muy pronto, lo cual respondería a la U que tú estabas mencionando, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de Chile y Perú hay que, no divorciarlo del resto de América Latina, pero sí considerar que Chile y Perú, siendo las dos economías productoras más grandes de cobre, y siendo el cobre, pues, una, digamos, un vehículo para que China y Europa intercambien bienes y servicios, yo creo que eso sí va a favorecer cierto impulso o señal alcista en ambas economías, y quizás acelere más el crecimiento y esa base de la U, ¿no? De esa, digamos, esa parte de abajo de la U, pues no sea tan prolongada, sino más corta, en el caso de Chile. Hay que recordar algo elemental, ¿no? Que, bueno, elemental para, es decir, no sé, 8 de cada 10 ventiladores en Europa son chinos, ¿no? 8 de cada 10 microondas en Europa, por no decir el mundo, son chinos, ¿no? Un auto Volvo, no quiero ser propaganda negro, el Volvo, el 80% del Volvo es de China, ¿no? El 90% de una moto Ducati es de China. Entonces, yo creo que en esa medida, en la medida que nosotros tengamos una China que va a crecer, ojo, curiosamente China va a crecer, siendo ella el epicentro de la, siendo esta economía el epicentro, el primer epicentro va a crecer, me parece que alrededor del 1%, siendo este crecimiento de esta forma en China, va a permitir que los despachos de cobre, en el caso de Perú y de Chile, por lo menos retornen más rápidamente a la normalidad, ¿verdad? Y esto también va a depender, yo hablaba hace un mes con un empresario peruano que vive en Cantón, que es el corazón financiero y mercantil de China, y él me decía, mira, ahorita los chinos están mirando más hacia Europa que hacia Estados Unidos o a Canadá, e incluso América Latina, porque si Europa comienza a comprar, y hay señales de que Europa, que los índices de confianza de los gerentes de compras en Europa, que es una forma de medir también la demanda, están avanzando, están aumentando, para que el público nos entienda, un índice de confianza es una pool, un sondeo, una encuesta, que hacen entre todos los gerentes de compras en Europa, y si esto está por encima del 50, que es un índice, los gerentes son optimistas, ¿no? Van a comprar. Y ahorita me parece que el índice de compras en Europa está alrededor de 47, ¿no? Con lo cual nos estamos acercando a esa frontera positiva. Este empresario peruano me decía yo, me decía Eduardo, si Europa sale rápido de este momento, China va a comenzar a dinamizar dos cosas básicas, industria automotriz, que es cobre, y tecnología, que es cobre. Siendo así, yo creo que Chile y Perú podrían estar nuevamente divorciados por el resto de América Latina, ¿no? Bien ahí, bien ahí. Claro. O sea, Perú y Chile se convertirían, pues, en los principales proveedores del cobre, y eso a nosotros también nos agilizaría la economía. Bueno, a los chilenos y a nosotros, ¿no? Ahora, Eduardo, quería ir por otro lado también, en relación a China, ya que la has mencionado, en tus predicciones, como un país que va a crecer. Los chinos han aprovechado también esta circunstancia de la pandemia para ir comprando acciones de diversas empresas en Europa, ¿no? Mira, no solamente los chinos. Pero, digamos, te mencionan los chinos porque han sido uno de los que han apostado de manera muy decidida en tiempos de crisis. Han aprovechado esta situación donde algunos, pues, han terminado desbancados. Mira, lo que pasa es, Manuel, que es que en términos del mercado de capitales, ¿no? En términos del trading de renta variable, que son acciones, ¿no? Para que la gente nos siga, o renta fija, que son bonos, u otros instrumentos derivados. Es decir, todo lo que tiene que ver con mercado de valores, con mercado financiero, etcétera. Ahorita, en estos momentos, este tipo de mercados está muy barato, ¿no? Justo hace un rato una amiga me llama y me dice, oye, Eduardo, ¿en qué invierto, no? No soy amigo de dar, pues, recomendaciones, ¿no? Pero ciertamente hay, por lo menos, por el momento, empresas y emisiones de estas empresas traducidas en acciones, en valores, que ciertamente están baratos, ¿no? Entonces, es algo que, en verdad, en cualquier crisis recesiva, atípica o típica, se va a dar, ¿no? Los mercados están baratos. Y los chinos sabemos que son extremadamente agresivos en cualquier tipo de mercado, ¿no? En cualquier tipo de mercado, ellos entran, marcan precios, ellos entran, si ellos entran desde las finanzas, ¿no es cierto?, ellos van a entrar con tasas bajas. De hecho, ahorita el dinero es muy barato en el mundo, ¿no? Y si ellos entran también desde la economía real a comprar empresas de verdad, las empresas que fabrican computadoras o que fabrican teléfonos o que fabrican neumáticos, también van a entrar con una agresividad muy alta, ¿no? Lo importante acá es que esa, digamos, ese mecanismo no se pierda, ¿no? Ahora, es interesante tu pregunta, Manuel, porque también lo mismo está haciendo en Alemania, por ejemplo, pero desde el gobierno, ¿no? O sea, ya Alemania no está, pues, en una ola estatizadora, ni de nacionalizaciones, pero sí Alemania, digamos, la gestión de Merkel, de Angela Merkel, sigue está ejerciendo ese tipo de, de hecho ha comprado un laboratorio muy importante para evitar justamente que Estados Unidos lo compre. Monopolice, y monopolice la vacuna, ¿no? Y bloquee, claro, ¿no? Y bloquee vía monopolio, ¿no es cierto?, una vacuna que se está desarrollando, ¿no? Entonces, sí, algunos de los mercados están revueltos y arriba revuelto, aunque suene a cliché, ganancias pescadoras, ¿no? ¿Quién lo diría, no?, de un país como Alemania y de una canciller como Angela Merkel, y sobre todo, digamos, que piensa muy bien y lo tiene muy planificado, pero también es interesante, o sería interesante, recoger la opinión de admiradores de Merkel en nuestro país o en la región, ¿no? Porque cuando aparece una palabra como estatización, que por cierto, en algún caso nos trae malos recuerdos, pero también es una palabra que no se permite mencionar mucho en nuestros días, Eduardo, ¿no? Sí, siendo ella además extremadamente conservadora, ¿no? Totalmente, claro. Ella tiene una cultura, ella viene de una cultura, bueno, ya esto saliendo un poco del tema económico, pues una cultura luterana, muy conservadora, ¿no? Ella misma es luterana, entonces, que ella tenga este tipo de iniciativas, ¿no es cierto?, de intervenir en empresas. Ahora, yo creo que, como tú bien dices, Martín, la lectura que se tiene en Europa, incluso en Estados Unidos, de estatizar, ¿no?, con la palabra fuerte, ¿no?, con un término o con un concepto fuerte, es muy distinta a la lectura que tenemos en América Latina, ¿no? O sea, tú le hablas de estatización a un argentino o a un colombiano o a un peruano, o a un colombiano o no tanto, pero a un peruano o a un argentino, y pues se jalan los pelos, ¿no?, o a un chileno. Bueno, no hay más proteccionista ahora mismo que Donald Trump, o sea, en cuanto a su economía. Pero luego, ¿no? Y él habló también de estatización, me parece, en el mes de abril, ¿no?, de estatizar ciertas líneas, y además es algo que se permite, es un sistema, es un clic, ¿no es cierto?, es una suerte de herramienta que tienen en los Estados Unidos, sobre todo en industrias estratégicas y cuando están en guerra, ¿no? Y esto me parece que es de la época de la guerra con Corea, ¿no? Ellos pueden... Así es, claro. ...líneas de producción de empresas automovilísticas, de empresas de motores, etcétera, ¿no? O sea que no le tengamos tanto miedo. Claro, eso lo aplican en situaciones o contextos muy especiales, ¿no?, de emergencia. Yo te quería consultar ahora acerca del tema de las deudas. Hubo esta propuesta hace unas semanas por parte de los congresistas para que... A ver, tú corrígeme si me estoy equivocando, pero creo que el término fue que se anularan las deudas, o se paralizaran las deudas... Un congelamiento, usaron... Un congelamiento, un congelamiento. Y bueno, ese asunto como que era un poco riesgoso, o sea, se entiende que estamos en una situación difícil, que las entidades bancarias, financieras, deberían tener otro tipo de respuestas frente a las personas que les deben dinero, pero el congelamiento ya, pues, era un asunto bastante complicado, ¿no? Sí. Sí, yo hablé de eso con un economista que no está en el Perú, ¿no?, como Alfonso Latorre, que él vive en Nueva York, y a veces es buenísimo hablar con gente que está fuera del país, ¿no?, porque ellos tienen una visión más, digamos, más 360, ¿no? Sin lugar a dudas, Manuel Martín, es una propuesta muy al estilo de este Congreso, demagógica, populista, politiquera... Delirante, ¿no? Delirante, así es. Delirante, ¿no?, una propuesta que no tiene nada de técnico, no tiene ningún tipo de dimensión técnica, ¿no?, y donde no midieron bien, y no solamente lo grave es que pusieron en peligro los ahorros de las personas, y ya lo voy a explicar ahorita por qué, yo creo que los chicos y las chicas del público tienen que saber esto, y saludo tu pregunta, sino que también pusieron en problemas a un segmento, ¿no?, del mercado bancario, que son las microfinanzas en el Perú, ¿no?, que es un segmento muy vulnerable, que es un segmento que está colgado a una economía informal, que eso también la expone mucho a una crisis, ¿no? Y lo que sucede es que, bueno, por cierto, modularon el tono, ¿no?, o sea, le quitaron la parada de congelamiento, le quitaron creo que 120 días, le pusieron solamente 90, llamaron reprogramación, o sea, hicieron cualquier, perdónenme la expresión, cualquier, digamos, paparruchada, ¿no? Así es. Y hicieron un pan con mango, y al final lo que están proponiendo es lo que vienen haciendo los bancos hace tres meses, ¿no? Con lo cual, pues ya no tiene razón de ser este proyecto de ley. Entonces, decía yo que es importante que la gente que nos ve y que nos escucha entienda que por qué esto le hacía daño al tema, no solamente a la estructura de los bancos, al negocio bancario, y acá nadie defiende, ni nadie se pone la camiseta de ningún banco, porque no creo que ni a ti, ni a Martín, ni a mí, no nos han dado ni siquiera la gorra de la caja. Exacto. No son sponsor, no son sponsor. No tengo, yo te juro, no tengo ni siquiera un polo de la caja piura, ¿no? O sea, no tengo nada que ver con ellos, al contrario. O sea, sí tengo que ver porque estoy endeudado, estoy freado. Muchos peruanos. Pero sí es cierto que esta norma, esta normativa atacaba los ahorros a través de qué? Lo que sucede es que los bancos no prestan plata de ellos. Es decir, sí hay una parte del patrimonio y los banqueros que sí se puede colocar en préstamos, pero el 90% del dinero que se coloca en términos de crédito es dinero del público, es dinero de la gente, que deposita en forma de ahorro en los bancos. Entonces, si tú congela las deudas, congelas o bloqueas, ¿no es cierto?, el ingreso de los bancos, ¿y los bancos cómo van a responder ante ello? O sea, esa falta de ingreso, los bancos van a tener que asumirla a través de lo que ellos tienen como depósitos. Va a decir como ahorro. Y si la gente decide simplemente decir, no, yo no quiero seguir en este banco porque me da miedo. Uy, claro. La corrida de ahorros es lo peor que puede ocurrir. Claro, es lo que pasó pues en Argentina ya hace casi 20 años, ¿no? Entonces, fue muy irresponsable, fue muy demagógico, fue muy antitécnico y yo creo que harían bien en medir bien cuáles son las consecuencias de los actos, ¿no? Y es que son muy, es que es gente muy pícara, ¿no? Ellos detectan, a ver, ¿por dónde agarro un poquito el tema de... ¿Por dónde yo me hago famoso o famosa? O sea, ¿cuál es la debilidad ahorita de los peruanos? ¿De qué se quejan? Uy, de los bancos. Claro. Yo me meto por ahí, pues. Es fácil meterse con los bancos en una crisis. Muy efectista, claro. Y demagógico, ¿no? Y repito, no tengo nada que ver con los bancos. O sea, demagógico considerando el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque no tienen ni siquiera ningún argumento técnico como lo has referenciado y es de una irresponsabilidad absoluta porque han podido haber provocado una crisis bastante severa. Es correcto. Da la impresión de que no tienen asesores. En serio. De que no tienen asesores. Bueno, sí tienen. Y ya sabes quién son. Sí tienen, sí tienen. Pero da la impresión de que no han contratado a alguien que en verdad les diga, oigan, y bueno, y han modulado el tono, así como modularon el tono el fin de semana con lo de la inmunidad, ¿no? Con lo cual, pues, no da seriedad, ¿no? No da seriedad ni flexibilidad, ¿no? Pues, Eduardo Recova, muchas gracias por tu presencia en UPSTB. Creo que nos has aclarado el panorama y creo que nos vamos con, no sé, un ánimo, un mejor ánimo, Manuel, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el saber que cuando se resuelva el tema ya de la vacuna, los medicamentos, el empleo va a ser una de las vías económicas más rápidas que van a tener una experiencia de recuperación. Así es. Muchas gracias, Eduardo. Hay que tener paciencia, nomás. Hay que tener paciencia y un poquito de resiliencia, ¿no? Y lo último, antes de despedirme, me parece importante esto, ¿no? Yo hablé con una banquera que está vinculada a las microfinanzas, ¿no? Y ella ve mucho mercado informal y ella trata mucho con MIPES, con los pequeñitos, con los MIPES, ¿no? Y una encuesta que su institución mandó a hacer, esta banquera que es peruana, ¿no? Pero señaló que el optimismo, el índice de confianza de los pequeñitos, de la señora que hace tortas, del señor que hace parrilladas en su garaje, en fin, del señor que tiene una pequeña imprenta en el barrio, el nivel de confianza es brutal. Es casi el 90% de estos pequeñitos, de estos chiquititos, que no han recibido reactiva, que no han recibido 10 millones de reactiva, que no son las grandes clínicas, ni los grandes grupos financieros, cuando el 90% está seguro que va a vender más, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que, ese tipo de cosas hay que destacarlas, ¿no? Y hay que tratar de compartirlas, ¿no? Esa resiliencia y sobre todo, pues, esa valentía, ¿no? Sin duda. Muchas gracias, Eduardo. No todo es oscuro en este momento. Así es. No todo es oscuro en este momento. Gracias, Eduardo. Nos vemos. Cha, cha, muchas gracias. Bien, Manuel. Hemos tenido esta conversación con Eduardo Recova, que de alguna manera nos ha devuelto un poco la esperanza de que esta gran crisis económica a nivel mundial, ¿no es cierto?, no va a permanecer durante tanto tiempo como algunos otros especialistas creen, ¿no? Y hay un detalle que quería mencionarte, el cobre. Tal vez el cobre es el metal que nos puede ayudar a salir más rápido de la crisis, ¿no? Sí. Bueno, si, a ver, Europa empieza a reactivarse, empiezan a hacer los negocios con China, las inversiones que esto significa, ellos van a necesitar el cobre. ¿Y quiénes proveen cobre en la región? Perú y Chile. Entonces nos venden. Que compren ventiladores. Exacto, estaríamos beneficiados, ¿no? Porque en Europa se va a tener que reactivar el tema automotriz, y para eso se necesita cobre, como bien lo ha explicado Eduardo Recova. Así que, no todo es apocalíptico, y eso nos da cierta tranquilidad. Y me parece que son argumentos razonables, ¿ah? No es que sean argumentos de puro optimista. No, no hay que darle la espalda a la realidad. Estamos en una situación complicada. Es dura, sí, es dura. Hemos perdido cientos de miles de empleos, y eso tiene que reactivarse, porque hay muchas personas, muchas familias que han perdido sus trabajos, y sin duda alguna eso no lo queremos para nadie. Entonces hay que reactivarlo. Eso está bastante claro. Pero también es, de alguna manera, una buena noticia lo que nos ha señalado Eduardo Recova, y lo que señalan, yo en una de mis preguntas le consulté sobre especialistas, incluso en Estados Unidos, que apuntan a Perú y a Chile, como los países que probablemente se recuperen antes que los demás de esta crisis. Ahora, va a depender que el tema de la vacuna se pueda concretizar, como muchos dicen, para fin de año. Si esto se lleva a cabo, creo que podemos tener este tipo de análisis predictivo a favor. Ojalá. Esperemos que esto se dé, porque obviamente de la vacuna va a depender todo. Y de los medicamentos que puedan surgir para un tratamiento eficiente, efectivo. Todo va a cambiar, todo va a cambiar, sin duda. Manuel, ¿qué prefieres hablar, de filosofía o de música? Yo prefiero hablar de las dos cosas, porque creo que están vinculadas. ¿En serio? ¿Se puede? Así es, sí se puede. Pues sí, sí se puede. Ahora vamos a hablar con el profesor José María Aguerre, que es un filósofo argentino, Manuel, que ha utilizado la música, su pasión por la música, mejor dicho, su pasión por el heavy metal, para hablar de filosofía. Y alguien podría decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene muchísimo que ver. Y creo que en esta entrevista lo que estoy diciendo se va a aclarar de una manera bastante evidente, ¿no? Sí, yo creo que nos ven, se van a dar cuenta que a través de las letras, de la diversidad de letras que tiene este género musical como el metal, hay profundidad, hay preguntas. Y eso vamos ahora a conversarlo con el profesor José María Aguerre. Así que vamos con la entrevista. Bien, amigos de UPC-TV, de Contracara, ahora tenemos el gusto de tener en nuestro programa al profesor José María Aguerre, que es profesor de filosofía en varias facultades de la Universidad Católica Argentina. Profesor Aguerre, bienvenido a UPC-TV. Un gusto, Martín, un gusto encontrarlos, y a todos los televidentes también de la señal. Fíjese, profesor, la filosofía es una especialidad que a muchos les parece muy lejano, muy complicado. Sin embargo, usted desde hace ya buen tiempo ha encontrado, a través de un canal como YouTube, por ejemplo, ha encontrado la manera de explicarle, bueno, en general a todo el mundo, pero sobre todo a los jóvenes, explicarle la filosofía por medio de la música, y además de música con muchos seguidores, desde música rock, ¿no?, hasta heavy metal. ¿Para usted ha sido más fácil acercarse a los jóvenes por medio de estos videos y de la música en general? Martín, yo tengo 53 años y este trabajo empezó hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero empezó en las familias. Allá por los 90, cuando empecé a dar mis clases, quería encontrar un canal de comunicación con los alumnos y lo encontré a través de la música, sin duda, y a través del rock en particular, ¿no? Esto que empecé a hacer en aquel tiempo con unos cassettes y con las letras impresas para, bueno, luego se convirtió en un trabajo con proyector, con parlantes llevados al aula, tanto en los colegios secundarios donde doy clases, como en la universidad donde trabajo especialmente, la Universidad Católica Argentina. Y en este último tiempo, es decir, ese canal de alguna manera se amplió el aula, se agrandó el aula, ¿no? Como decíamos... Y bueno, lo hemos hecho a través de YouTube. Creo que es un medio fantástico para conectarse y para acercar la filosofía a la realidad cotidiana, como seguramente hacían los antiguos filósofos, ¿no? Que refilosofaban las cosas de la vida cotidiana. Ahora, profesor Aguirre, ¿lo puedo llamar José María? Por favor, por supuesto que sí, Manuel. José María, fíjate, como dice Martín, la filosofía es una disciplina que de pronto para muchos es un poco lejana. Sin embargo, es una disciplina muy importante para la vida de cualquier ser humano, porque nos ayuda a razonar y a pensar sobre nuestra realidad y nuestra dimensión humana. Lo que yo quisiera es, esa conexión con la música, por ejemplo, con el metal, te ha generado muchos seguidores. Pero, ¿cómo tú realizas esa conexión para que la gente pueda entender que no solamente se trata de gente que está cantando o tocando música, sino que es gente también que está expresando una mirada, una forma de sentir su propia existencia? Manuel, yo creo que acá hay muchas cosas que son más preguntas que respuestas, ¿no? Es decir, porque la sigo haciendo yo. Es decir, nunca supuse que en menos de dos meses o en dos meses iba a tener más de un millón de vistas en el canal y más de 40.000 suscriptos, ¿no? Es decir, en un canal de YouTube. Eso hay que ser sincero. Porque si no, es decir, faltaría contra la humildad, es decir, que para mí es una virtud fundamental, ¿no? Es decir, y yo no esperaba esto. En realidad, todo fue un proyecto para suplir la educación presencial durante la pandemia como educación virtual a mis alumnos de una universidad. Con lo cual lo armé para mis alumnos y esto estalló. Y tal vez la clave, y que es la respuesta a tu pregunta, tiene que ver con la pasión que le pongo a dos cosas que para mí son fantásticas, tanto la música y la filosofía. Y yo creo que eso contagia, ¿no? Y no es algo que esté armado, ¿no? Es algo que me sale naturalmente porque me apasionan las dos cosas. Sobre todo cuando las letras, y especialmente ahora vamos al metal, tocan temáticas de este tipo de una manera muy profunda, ¿no? Es decir, hay una falsa imagen del metal, ¿no? Es decir, debido a lo mejor a pequeños grupos, ¿no? Que lo ligaron directamente a la oscuridad. Cuando en realidad en el metal lo que encontramos son, primero, músicos fantásticos, segundo, es decir, muy técnicos en lo suyo, ¿no? Por supuesto. Segundo, letras que nos plantean los grandes interrogantes de la existencia, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, el bien. Todas esas cosas desfilan, ¿no? A través de la música, a través del heavy metal. Y bueno, por eso se convirtió también en un canal directo de conexión, sin menospreciar otros estilos que también utilizo y con los cuales también me encuentro, ¿no? Es decir, con la gente a través de ellos. Pues te gusta mucho Iron Maiden, ¿no? Acá que Martín es fanático de Iron Maiden, te cuento, ya te voy a hablar del adelanto. Las cinco últimas veces que vinieron a mi país, a la Argentina, los fui a ver, ¿no? Ahí en el campo, ahí entre la gente, ¿no? Es decir, pude ir a verlos, ¿no? Es decir, sí, realmente me gustan mucho porque justamente tienen muchísima profundidad en las letras, ¿no? Es decir, y me permiten también hacer este trabajo, ¿no? Usarlas en el buen sentido, ¿eh? Porque el arte no está para ser usado, sino aprovecharlas, podríamos decir mejor la palabra, para transmitir también mi forma de interpretar la realidad. Nunca trato de interpretar los temas como si explicara lo que los autores quisieron decir, sino lo que a mí me dicen de mi propio mundo. Eso para mí es clave también que lo tengan en cuenta los televidentes y los que nos acompañan, ¿no? Porque si no, uno puede cometer errores graves. Y ya, Manuel, profesor Aguirre, José María, Manuel mencionaba que efectivamente usted es seguidor de Iron Maiden, ¿no? Y uno de sus videos analiza la letra de una de sus grandes canciones que es Howled by My Name, que es Santificado sea tu nombre, es la traducción, digamos, literal. Y es la historia de un condenado a muerte y que empieza a revisar su vida, ¿no es cierto? Pocas cosas más filosóficas que esas, ¿no? De analizarse, analizar su propia vida y sobre todo analizar qué es lo que pude haber hecho diferente, ¿no? Haberlo hecho de una manera diferente y que probablemente no me hubiera colocado en el lugar donde estoy, ¿no? Digamos, en el corredor de la muerte, digamos. El tema de la muerte es un tema central en mis clases de filosofía, ¿eh? Es decir, de hecho, hice mi tesis de máster en la metafísica de la muerte y trabajo, tengo un seminario sobre la muerte y el sentido de la vida, porque me parece que la muerte es un gran disparador de la reflexión filosófica, ¿eh? Un disparador que de alguna manera nos despierta cuando vivimos dormidos, en lo superficial, en el ajetreo. Hoy tal vez no lo necesitemos buscar a través de una clase de filosofía porque desgraciadamente lo tenemos alrededor, ¿no? Es decir, de nuestras ciudades, con la pandemia que estamos sufriendo. Pero la muerte, de alguna manera, incluso en este momento, en este contexto, puede servir como un disparador para plantearnos, ¿no? Es decir, el sentido de la vida y el cómo jerarquizar los momentos y el cómo aprovechar cada instante de la misma. Esa canción, especialmente Iron Mind, a mí me trae aparejado esto. Más allá de la apertura a lo trascendente que aparece en la canción, más allá de esa letra que habla de que mi alma seguirá adelante y la coincidencia que yo pueda sacar a partir de allí de mi concepción cristiana, es decir, que no es necesariamente la de la canción, sino que es la mía. A mí me interesa esa canción sobre todo porque el condenado a muerte antes de partir se replantea todo lo que hizo, ¿no? Todo lo que debió haber hecho y no hizo. Tal vez sea un buen mensaje para nosotros hoy, en nuestros hogares, en estas cuarentenas, aprovechar este momento para como un lugar de encuentro, ¿no? Como un lugar de encuentro sobre todo con nosotros mismos. Y ahí nace la filosofía, ¿no? Conócete a ti mismo, decía Sócrates. Un encuentro con la propia identidad, un encuentro con el otro, aunque sea a través de una pantalla. Yo hoy estoy conociendo más gente que en mi vida cotidiana, gracias a estas pantallas. Si utilizamos bien la tecnología, puede ser un fantástico lugar de encuentro. Y por supuesto, desde mi fe también, un encuentro con el creador, ¿no? Pero creo que son momentos importantes y creo que en esa canción el tema de la muerte es clave para hacernos reflejos. Y ahí va un poco la pregunta de Manuel, ¿no? Tal vez el tocar temas como la muerte, como el sentido de la vida, como el amor, como la amistad, como la manipulación, a la cual nos vemos sometidos hoy, son las claves que hacen hecho que la gente, bueno, vaya siguiendo el canal, ¿no? Y vaya escuchando y pensando. ¿Qué es lo que más me interesa? No tanto que piensen como yo, sino que piensen, ¿no? Es decir, y tener un lugar, un disparador para hacerlo. Eso es fundamental, José María. Y yo quería retomar lo que habías dicho tú en relación a tu visión también cristiana. La filosofía nos convoca a hacernos grandes preguntas. Y esas grandes preguntas pasan por la muerte, ¿no? Por quiénes somos, pero también pasa por preguntarnos si existe un ser superior. Desde la filosofía, ¿tú cómo planteas esa aproximación una aproximación a esa pregunta? Porque es una pregunta muy difícil de abordar. No digo de responder, solo de abordar y es muy complicado porque es algo que nos sobrepasa a nosotros los seres humanos. Gracias a Dios la filosofía no vive de las modas, ¿no? Es decir, más de uno de los que comentan y con mucho afecto y yo también le respondo igual. Incluso aquellos que hacen críticas también le respondo con mucho afecto, aunque han sido pocos. Pero te plantean cómo puede ser usted filósofo y ser creyente, ¿no? Si uno se mira la historia del pensamiento, a lo largo de toda la historia del pensamiento los filósofos aceptaron la existencia de Dios. Es decir, el fenómeno del filósofo ateo es un fenómeno contemporáneo, ¿no? Es decir, ha llegado a determinadas escuelas filosóficas. Ahora, ¿por qué tal vez esto, Manuel? Porque el problema de Dios no es un problema de fe, es un problema de razón. La existencia de una inteligencia superior, la existencia de un creador, la existencia de un primer motor inmóvil, lo llamaría Aristóteles o de Lanús, lo llamaría Anaxagoras, o de ese Dios que nos premia si hemos cumplido con el deber, dirá, canta, aunque no coincida con él. La existencia de un Dios es una cuestión que todos los filósofos han podido analizar e incluso demostrar por medio de vías y caminos racionales. Hoy en día pareciera que esto ha quedado reducido al ámbito de la fe. Yo creo que no es así. Por eso lo reivindico. Que ese Dios se llame Jesús, que ese Dios haya nacido en un pesebre y haya muerto en una cruz, sí ya supone el don de la fe. Y algunos no lo aceptarán y otros le rezarán a Alá y otros a Yahvé. Pero ya ahí supone un salto que es el salto de la fe. Ahora, creo que es fundamental recuperar el dialogar acerca de Dios, dialogar desde la razón. Y es un poco lo que intento hacer yo también. Más a ver que cuando hago teología también lo aclaro. Porque cuando hago la aclaración pertinente. No es fácil en un mundo que de alguna manera ha decretado la muerte de Dios. Eso lo dijo Nietzsche en 1890. Sí, exacto. En otros tiempos. Un mundo que de alguna manera piensa que podemos seguir adelante habiéndonos sacado a Dios de encima. Nietzsche decía muy claramente, si no hay Dios, todos los valores y principios que sostienen nuestras sociedades caen de hechos pedazos y solo queda la voluntad del más fuerte. Eso es lo que estamos desgraciando. Quizás lo que Nietzsche también quiso decir es no la muerte de Dios literal, sino la representación del Dios que el ser humano tiene, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Es decir, indudablemente que Nietzsche no está planteando que Dios haya muerto de viejo ni mucho menos, sino que de alguna manera lo hemos sacado de la conciencia. Ahora bien, el gran planteo es esa representación que tiene el ser humano es un invento propio, como diría Feuerbach, ¿no? Es decir, es una proyección nuestra o realmente es de alguna manera lo que nos llegamos a poder comprender con nuestra inteligencia finita de aquello que está en el fondo de nuestro corazón. Yo creo que va por así. Sin entrar en el terreno de la fe, Manuel, porque ya desde el terreno de la fe, creo que el problema es otro. El problema es si a veces entendemos realmente quién es el Dios de los Evangelios o lo malinterpretamos y le hacemos decir lo que nosotros queremos. Bueno, pero ya es otra cuestión más teológica que filosófica y que también es interesante, ¿no? Pero en la cual yo trato de no meterme tanto. Me interesa más meterme desde la razón. El hombre es un ser abierto a lo trascendente, para mí es una cuestión de razón. Y creo que para muchas bandas de heavy metal también, ¿no? Y lo manifiestan en sus letras. Uno de los grupos considerados los padres del heavy metal es sin duda alguna Black Sabbath, ¿no es cierto? Que, por cierto, es el grupo al que usted le dedica el último video en referencia a su gran tema After Forever, que es una canción del año 71, de su disco del año 71. En esta canción, fíjense, alguien como Ozzy Osbourne, ¿no es cierto? El príncipe de las tinieblas, el que es... se pregunta o le pregunta al que lo está escuchando si realmente entiende lo que significa Dios o si entiende lo que es Cristo, Jesús, o simplemente fue algo que leyó en un libro. De hecho, así empieza la canción, ¿no es cierto? Es decir, mi pregunta, más allá de la... por supuesto, de su interpretación, que lo podemos ver perfectamente en el video, ¿por qué el heavy metal siempre ha estado relacionado con el satanismo cuando gran parte de sus letras corresponden a textos, ¿no es cierto?, sacados de la Biblia. De hecho, Butler, el bajista de Black Sabbath, decía, él debe tener como 25 Biblias en casa subrayadas, ¿no es cierto? ¿Por qué siempre ha existido eso cuando en realidad, desde el punto de vista más profundo, mencionan y se basan en la Biblia para sus letras? Yo creo que es por la profundidad de la temática que tocan. Es una profundidad de la temática nos enfrenta a la decisión fundamental, o Dios o la nada, ¿no? O la oscuridad. Y entonces, como el hombre es libre y a veces usamos la libertad para el bien y a veces para el mal, también pasa lo mismo que con la creación, ¿no? Están quienes se vuelcan hacia la oscuridad, ¿no? No crean, sino que distorsionan. Y allí entonces empezaron a aparecer bandas, Venom, por allí en el tiempo, luego, es decir, en Noruega con el Black Metal, ¿no? Es decir, Michael, Michael, exacto. Los que queman iglesias, José María. Bien, es decir, entre dos o tres años quemaron 24, ¿no? Es decir, me metí mucho en la historia del Black Metal y del Un Black Metal, ¿no? Del metal no negro con bandas como Antestor o como Mortification, The Brutal Death o de Un Black, que en el fondo entraron en una lucha que, a ver, en algún sentido artístico, porque cuando Black Sabbath habla del demonio o Iron Maiden, ¿no? Lo representan, no están haciendo arte, ¿no? Es decir, cuando ellos lo hacían, como dijiste Manuel, quemaban iglesias, ya no eran arte, ¿no? Se mataron entre ellos, degollaron, no sé. Terrible, ¿no? Terrible. La perversión, de alguna manera, que apareció así, indudablemente, es esta oscuridad que tiene que ver, yo creo, con cuando se enfrentan los grandes temas de la existencia, ¿no? Y ahí aparece la oscuridad. Ahora, choca, es fuerte, ¿no? Y en los años 70 el mundo es como que se asustó mucho, ¿no? Pero no llegó a ver que en realidad ese árbol no debía tapar el bosque. El metal es mucho más que esa oscuridad. El metal tiene una respuesta muy profunda a esa oscuridad, ni hablar del power metal, ¿no? Que es la luz, es decir, la luz misma, ¿no? Podríamos decir. Y las grandes bandas, yo creo, aún las bandas que han tocado canciones muy oscuras y muy fuertes, como Liar, ¿no? Por ejemplo, es decir, cuando hablan en serio, tienen muy en claro ciertos principios y ciertos valores que tienen más que ver con el bien que con el mal, ¿no? Totalmente. Es mi interpretación. ¿Ya ves, Manuel? ¿Ya ves, Manuel? No, pero a mí me gusta el metal. Yo jamás he hablado mal del metal. Los Señores del Caos es un gran libro, por ejemplo, que explica el black metal, ¿no? Sí, bueno, lo ha mencionado José María, ¿no? Que conoce a Meijen. Grupo noruego con una historia dramática, ¿no? Y sórdida. Hay más que talento musical, hay enfermedad mental, pues, José María. Y eso no tiene que ver con el género de la música, ya tiene que ver con un asunto universal, ¿no? Efectivamente. Yo creo, por eso, Manuel, que cuando se tocan estas temáticas tan fuertes, ahí, de alguna manera, la personalidad de aquellos que la hacen o que la proyectan influye mucho más que el estilo, ¿no? Es decir, no creo ni que el metal ni que el reggaetón sean estilos musicales que apunten a la oscuridad ni al mal. Lo que pasa es que tal vez en la letra de reggaetón encontremos menos referencias, es decir, a estas grandes temáticas. Claro. Tienes más tantos menos. No, sin menospreciarlo, ¿eh? Sin menospreciarlo, tienen sus cosas y alguna vez he hecho análisis también de canciones de reggaetón muy interesantes, ¿no? Sé que los fans del metal, no me atrevería a poner en mi canal un reggaetón ahora, ¿no? Reconozco. No, pierdes el millón de seguidores pero en dos minutos. Pero las he analizado también, ¿no? Y es interesante ver cómo de alguna manera el artista hace una obra y el mensaje trasciende incluso la motivación del artista y nos transmite un mensaje hacia nuestra propia existencia que yo creo que en estos tiempos de pandemia es fundamental. Claro que sí. La música, la posibilidad de gozar de un momento de contemplación, de encuentro pero también de reflexión y creo que en ese sentido es un poco el mínimo, mínimo aporte que busco hacer con mi canal en estos tiempos, ¿no? Este proyecto. Comenzado con Héctor McKissi que es un genio porque hace milagros, ¿no? Es decir, yo le hago con mi celular, ¿no? Es decir, le hago con mi celular, con mi pantalla y yo no sé cómo los convierte en esos videos que después ven cientos de miles porque digo, lo hace él, ¿no? Lo hace todo Héctor. Por cierto, Héctor McKissi, filósofo peruano, además, ¿no? Filósofo peruano, comunicador, ¿no? Es decir, que de alguna manera todos sus conocimientos los abocan con el poco que yo le doy, ¿no? Y también, obviamente, como filósofo, él sabe resaltar lo que hay que resaltar en cada video, ¿no? Es decir, y eso es muy importante. José María, no me gustaría terminar esa entrevista, seguramente Manuel tiene una pregunta también, pero no me gustaría terminar esta entrevista sin mencionar otro video que disfruté mucho de otro grupo que me gusta mucho que es Megadeth de su tema Sinfonía de Destrucción, pero que en realidad Dave Mustaine, el guitarrista, el cantante de Megadeth, se reencuentra con sí mismo, ¿no? Porque de alguna manera muestra el vacío existencial que tuvo durante muchos años en su relación seguramente con las drogas, ¿no? En relación a un cuerpo pues castigado por aquellos años. También es una manera pues de expresarse y de reencontrarse con sí mismo, ¿no? Como ser humano me refiero. Yo creo que el video que más me gustó hacer es ese porque cuenta la historia de un hombre que gracias a el activo, ¿no? Es decir, y entonces, y que sigue tocando, ¿no? Es decir, que no, que estás por sacar su próximo disco. Te recomiendo mucho a los televidentes ese video, ¿no? Sobre Megadeth porque en realidad no es solamente la canción, es también el libro, su autobiografía. Dave Mustaine les recomiendo por favor que no dejen de leerla, ¿no? Es decir, se llama así, Mustaine, nos cuenta en 15 páginas su salida de la droga, pero en unas 300 su vida con la droga. Eso es maravilloso. 17 veces fue internado en clínicas de rehabilitación. Él llega después de haberse hecho pedazos y tener cada vez más éxito en ese mundo de la droga después de haberse sido expulsado de Metallica. No eran un grupo de Boy Scouts, ¿no? Los de Metallica. Sí, bueno, Lo expulsaran tenía que ser muy duro para que lo expulsaran por su violencia, armar otra gran banda como Megadeth, tener una hermosa esposa, hijos, perderlo todo en el camino por sus adicciones y en el último momento, no, gracias a Dios no en el último momento, ¿no? antes de los 50 años llegar al final, golpear y salir. Y dice cosas maravillosas allí, ¿no? Dave Mustaine, ¿no? Como esto de que me he dado cuenta de que no existe nada como el mérito propio, ¿no? Todo esto se lo debo a un poder superior y se lo debo también al otro y se lo debo a esa esposa y a esos hijos y a esos incluso fans que lo acompañaban, pero sobre todo él se refiere también al altísimo, pero más allá de eso y de su conversión al cristianismo muy fuerte de estos últimos años, yo creo que es un ejemplo de cómo las adicciones nos pueden destruir, pero también un ejemplo de cómo siempre hay esperanza de salir, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un mensaje maravilloso para aquel que tiene fe y para aquel que no tiene fe, ¿no? Es decir, y bueno, me gustó mucho hacer ese video que es el que más han visto, es el que más han visto, todos los videos que tienen más vistas, sin duda. José María, tengo una última pregunta tú has mencionado a Metallica y Metallica tiene un tema que a mí me gusta mucho que es entre Sandman, hombre de las arenas y lo quería vincular justamente a los sueños, entre Sandman hace una referencia a un sueño, a una entidad que va a visitar, digamos, a alguien, ¿no? Y no creo que sea una visita muy grata. Todo eso se traduce a los miedos, a los temores. La filosofía también aborda el asunto del temor, del temor a lo desconocido. ¿Tú cómo lo planteas? ¿Cómo filósofo? Los asuntos que no podemos conocer porque nos sobrepasan o porque no tenemos las herramientas para poder afrontarlos, en primera instancia. A ver, yo pensé que me ibas a preguntar por el lado de, otra vez, de la oscuridad y el satanismo. Yo me acuerdo de unas palabras de James sobre ese tema de Metallica que dijo malas palabras, no las vamos a repetir, como dice a mí, esas cosas son una... Y así. Nunca Metallica tuvo que ver con eso. Con el alcohol sí tuvieron que ver más de una vez. Sí, muchísimo, muchísimo. No con eso, no con eso. Ahora, lo que vos planteas es mucho más profundo y tiene que ver con el tema de los temores. Yo creo que tiene que ver mucho con el asumir la existencia del misterio. misterio es lo que está oculto, lo que nos trasciende y supone de alguna manera una actitud fundamental para el filósofo que como dije al principio de la entrevista es la humildad. La humildad significa reconocer en primer lugar todo lo que valemos. Hoy en día la desvalorización personal hace estragos. Nos convertimos en nuestras máscaras, en nuestros disfraces, en nuestras... Y el miedo nos hace construirnos un muro. El miedo construye muros, no lo dije yo, Roger Waters lo dijo alguna vez, ¿no? Claro, exacto. Y entonces el siglo XX ha sido el siglo de los grandes muros, el muro de Berlín, la cortina de hierro, el muro de Gaza, los muros de los barrios cerrados, no decir que tienen miedo del exterior, es decir, el miedo construye muros. Bueno, José María, el miedo a la pandemia, lo estamos viviendo en ese momento. El miedo a la pandemia, ¿no? Que no sé... Miren qué lindo fueron los primeros días cuando parecía que Japón y China hablaban, los sunitas y los chiitas se relacionaban, todos parecían que eran los hermanos y qué feo ya después cuando empezaron a ver quién vende la vacuna, ¿no? Es decir, quién va a ganar más, cuál va a ser el negocio, es decir, qué habrá detrás de todo esto, habrá salido de un laboratorio, habrá salido de un mercado. Fíjense, el temor nos lleva a el odio, nos lleva a la destrucción. ¿Cómo se vence ese temor? Primero, aceptando humildemente lo que valemos, luego también nuestras limitaciones y que necesitamos del otro. O sea, a mí me gusta mucho repetir, ¿no? Solos no podemos, pero estoy convencido de que no estamos solos, ¿eh? Que no estamos solos. Y entonces, en el rostro de esa familiar con el cual ahora compartimos más horas de lo que pensábamos, ¿no? Aunque pueda ser difícil a veces, en el abrazo de ese ser querido, en la mirada de alguien que desde Perú hoy en día se conecta conmigo y nos conocemos y charlamos como si nos conocíamos hace años, es decir, en esos lugares se puede vencer el temor. El temor a no ser nada, el temor a aceptar las propias limitaciones y solo aquel que enfrenta esos temores, la muerte es uno de ellos, puede encontrar la grandeza que tiene el hombre y lo magnífico que es esta existencia, ¿no? Yo creo que, has dado en la clave, yo creo que los grandes problemas del hombre y los grandes dictadores y los grandes poderes que dominan al otro y hacen todas las barbaridades que no vamos a nombrar ahora, tienen mucho que ver con el miedo, un miedo no resuelto, ¿eh? Si enfrentamos esos temores, yo creo que haríamos un mundo mucho más humano y mucho más justo y hermano también. José María, queremos agradecerte mucho la conversación, la entrevista, voy a pedirle además a nuestro amigo Héctor Makichi que la próxima vez sea, tratemos que sea acá en Perú cuando todo esto acabe y además compartimos otra cosa que nos gusta mucho a Manuel y a mí también y a usted y a usted también es el fútbol. Usted de River compartimos una franja que usted del equipo y nosotros de la selección, yo también de mi equipo, pero eso es otra cosa, Kepi, pero y el fútbol y la filosofía seguramente también tienen un nexo del que algún día podremos conversar. Claro que sí, tu comentario Martín ha hecho que la mitad de los que ven mis videos ahora dejen de verlos, sobre todo los que son de boca, no tienen que decir eso, soy de River, no queda otro que reconocerlo, pero los que ven mucho a los de boca también, si no. Claro, el fútbol une además, tiene que unir siempre. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias. muestras de Perú y Argentina, ni hablar, nos ha unido muchísimo también y nos apreciamos muchísimo. José María, lo último, pregunta filosófica, pero de por pudolera, Gallardo todavía tiene futuro en River. Ahí está. Es un inmortal, trasciende. Es un inmortal. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, José María, muy amable. Un gran gusto, un gran gusto. Muchísimas gracias. Bueno, Martín, qué interesante es hacer un ejercicio lúdico, ¿no? Con la música, la filosofía, o sea, el profesor José María Aguirre nos ha dado una cátedra de cómo poder establecer ese tipo de conexiones. Pues, parecía que no, pero hay una relación directa entre la música y en este caso la filosofía y sobre todo entre el metal, que aparentemente es un género de la música muy alejado, pero yo diría que es muy cercano a esos textos que tocan muchos temas muy profundos como la muerte, como el miedo, como la oscuridad, ¿no es cierto? Así que yo creo que el profesor Aguirre pues ha sido muy claro en sus conceptos, ¿no? Y eso es muy propicio justamente para poder formular grandes preguntas, que es lo que hace la filosofía. Efectivamente. Y ya que hablamos de la muerte tenemos también que volver a mencionar a lo de Eño Morricone, Manuel, que nos ha dejado esta semana y que nos ha penado a muchos, nos ha penado a muchos porque ha formado parte pues también de nuestro amor por el cine también, por la música y por esas bandas sonoras que nos han dejado unos recuerdos imborrables, ¿no? Sí, Martín, mira, yo sé que él tiene muchas composiciones de gran factura, pero a nivel personal la que siempre tengo en la cabeza es la del bueno, el malo y el feo, ¿no? Y tengo grabadas las imágenes de los rostros de Clint Eastwood, ¿no? Lee Van Cleef y Eli Wallach. O sea, eso es imborrable y con ese fondo musical ya queda básicamente en la inmortalidad. Y en esa película también está este otro tema que es Éxtasis del oro que Metallica ha incorporado al inicio a sus conciertos, ¿no es cierto? Además tiene una versión bien interesante y quería comentarte una carta que dejó Ennio Morricone a su muerte que empieza yo, Ennio Morricone, he muerto, ¿no? Y que se despide de sus amigos y sus familiares, dice que lo hace de esa manera porque no quería molestar, ¿no es cierto? Y luego deja una frase para su esposa María Travia con la que comparte su vida desde el año 50, 70 años, Manuel Puntos. Imagínate cuánto tiempo. Y cito la frase muy rápida. A ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar. A ella es mi más doloroso adiós. Y así termina su carta qué estilo y qué manera de despedirse de todo, Manuel. Hasta en la muerte Ennio Morricone fue un auténtico género, ¿no? Sí, como dices, con estilo, con grandeza. Que descanse en paz Ennio Morricone y también nuestro querido Gerardo Manuel que también ha fallecido en estos días. Y que formó, ese sí, que formó parte en nuestros gustos musicales, ¿no? Por lo menos en lo que a ti respecta y a mí también. Sí, sí. Pero a muchos más, ¿no? A toda una generación. A toda una generación, exactamente. Él es responsable que a ti y a mí nos gusta el rock. Así es. No, sin duda, sin duda. Claro que sí. En fin. Y bueno, a medida que hemos estado hablando, Manuel, hemos estado escuchando algunos temas de Ennio Morricone en homenaje a él, por supuesto, así que hemos empezado el programa también con la entrada de Disco Club, pero nos vamos despidiendo con uno de sus temas más célebres, ¿no es cierto? Así que vamos a ir despidiéndonos así. Hasta la próxima semana, Manuel. Hasta la próxima semana que también tenemos un programa bastante interesante. Exactamente. Chau, Manuel. Nos vemos. Cuídate. Fuerte abrazo. Chau, chau. Cuarentena inteligente, ya sabes. Así es. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.